en las últimas tres preguntas que acá nos hicieron dijeron que es un sistema abierto pero no encuentro mucha información de cómo hacer una vinculación vertical a un manpuesto una vinculación vertical a un manpuesto yo lo que recomiendo es siempre no vincular a manpuestos sino hacerle ya sea en forma vertical una columna o si es en forma horizontal una viga de hormigón porque más que nada si soporta algún esfuerzo estructural porque necesitamos que se vincule bien a la estructura y el problema no es nuestro anclaje sino que no sabemos qué carga soporta el ladrillo pero se vincula con por medio de pueden ser tarugos con tirafondos bulones de expansión no porque en el ladrillo no actúan pero así pueden ser anclajes químicos con varillas roscadas y se coloca un casquillo especial que le da la adherencia al cosa que lo vincula a lo que sería el ladrillo con el anclaje químico especialmente para lo que es mampostería después hay más detalles si se quiere revestir una casa con ladrillo y eso pero en ese caso contactarte por mail que te mandamos la documentación bien y después preguntan si se puede colocar rejas en las aberturas si sin ningún problema es un sistema que funciona exactamente igual al manpuesto no hay diferencia mismo muchas veces nos preguntan bueno esto de si se vuela si le revolea una silla a la pared si se rompe todas cosas que no no van a pasar si regulan una silla contra la pared si regulas una silla contra la pared contra una pared de mampostería también se va a romper o se va a marcar lo mismo va a pasar en una de estilo obviamente pero la ganancia térmica y acústica que tenemos en una pared de mampostería comparada a la de estilo es mucho mayor y es mucho mejor ya lo vamos a ir viendo en vídeos que vamos a ir haciendo específicamente de este tema pero la aislación acústica tiene mejor a la aislación acústica térmica obviamente también no pero no no pasa como pasa con los narillos manpuestos de huecos que hoy en día hay mucho problema con eso porque se escucha todo el otro lado y eso para aislarlo nada es todo un tema después consultan si luego de la pandemia tienen pensado pasantías o realizar cursos presenciales hay dos preguntando lo mismo pasantías nosotros no hacemos en esa forma porque no somos un instituto de educación nosotros lo que hacemos es dar cursos y brindar información sobre el conocimiento que nosotros tenemos y demás pero no no poderíamos hacer pasantías por esto pero sí estaría bueno poder hacer cursos prácticos en nuestros talleres que si teníamos pensado justamente para este año un montón ya desde el año pasado un montón de cursos dijimos bueno los postergamos para este año y este año también nos vemos obligados a no poder verlos por eso buscamos esta otra alternativa de hacer lo que es el curso que va a salir ahora de cómo construir una casa en estilo frame que es todo el vídeo de una obra desde cero así que nada esperamos pronto que en cuanto se haya alguna reabertura de estas situaciones de que tiene que ver con la educación al poder tener gente acá y poder verlo y bueno obviamente siempre está bueno estar capacitándose y demás para conocer estos sistemas pero después la práctica obviamente te la va a dar lo que es la obra pero bueno es muy importante siempre el saber el por qué de cada cosa en este tema del sistema porque funciona así como se resuelve y el por qué se resuelve así porque eso es lo que les va a dar las herramientas a ustedes de que después en las obras puedan resolver cualquier situación que se presente así que bueno me recomiendan algún director de obra en neuquén me dicen acá eso contactarte por mail o por instagram y te recomendamos alguno así lo van viendo si hay alguno acá en el chat adelante referido a la platea de fundaciones y deben hacerlo referido a que lo ha casi desagüe si vas a hacer una platea de hormigón de antemano antes de comenzar con todo vas a tener que dejar ya planteado las cañerías de cloacas y desagüe si haces otro sistema de fundación donde generes un entrepiso metálico que vaya suspendido ahí lo podrías hacer más adelante pero si vas a hacer una platea ya lo tienes que dejar pensado de antemano y ya ha pasado los canes sino después el albañil cuando el día tenga que picar todo esto te va a querer matar aparte que vas a tener que cortar todo bien otra consulta carlos jamil bastidas sánchez en mi país existen temperaturas muy altas el acero es un alto conductor de calor las viviendas con este tipo de material son muy calurosas no hay ningún problema para que el steel framing soporte cualquier tipo de temperatura obviamente temperaturas humanas pero lo vamos a ver en el capítulo que viene en la parte de aislaciones porque el acero hay que olvidarnos de la parte estructural de la obra que es el perfil metálico sino que después estos perfiles están recubiertos con un montón de materiales que prácticamente son los materiales aislantes por lo tanto al perfil ya no le llega calor entonces el perfil no conduce temperatura porque el perfil cuando lo toques va a estar frío exactamente bueno vamos haciendo un cierre después el tema de aislaciones recuerden lo vamos a ver el sábado próximo sábado 22 de mayo a las 14 horas perdón te quedó alguna pregunta más si quedaron tres ya la respondo rápido porque son sencillas la resistencia a las paredes para colgar una tv a la cena puede ir a morir a murada en cualquier parte de la pared o tiene coincidir justo con algún perfil depende de lo que tengas que colgar hasta 30 kilos más o menos 25 puedes colocarlo en cualquier parte de la placa con un tarugo especial obviamente después para elementos más pesados como una tv o a las cenas lo ideal es generalmente hay atornillar al perfil porque no la placa de por sí sola no va a soportar este peso sino como generalmente el estilo ya se hace la obra en base un diseño terminado se dejan ya planteados los refuerzos donde van a ir o se coloca alguna placa especial como una placa puede ser de madera donde en cualquier parte de la pared puedas atornillar la tele que por ejemplo no queda muy lindo tener que ir pegándole a los perfiles porque después te queda la tele en un costado y no en el medio de la pared donde tendría que ir carlos también pregunta realizan asesorías técnicas en toda la construcción cálculos y todo lo necesario si realizamos asesoría cálculos y todo pero solamente referido a la construcción en seco para solicitar alguna asesoría o algo lo tenés que hacer vía mail o por instagram pero generalmente todo lo que es asesoría de ese tipo lo vemos vía mail y el precio de la asesoría varía obviamente de la consulta que sea y lo que haya que ver en el temario no se llevarán a orden los que esperan deben esperarse ya lo respondiste vos no vamos a responder hoy preguntas aislaciones porque vamos a verlo en profundidad la semana que viene más de lo que estuvimos respondiendo o sea estuvimos respondiendo algunas cosas muy puntuales pero aislaciones específicamente lo vamos a ver la semana que viene lo mismo que terminaciones así que bueno dos preguntitas más que está buena el cálculo de la estructura ya tiene cruces de san andrés para dar rigidez es posible obviar el uso de usb o en argentina prefieren el uso de usb por encima de fibrocemento por los costos va a depender de la solicitación vos podés usar solo cruces de san andrés no usar cruces y usar solo usb o usar usb y cruces de san andrés lo vas a tener que tener contemplado en el cálculo nada más nosotros recomendamos usar usb no porque por algo de fibrocemento porque no reemplaza a la placa de fibrocemento ni a la terminación exterior es una placa que se usa para rigidización estructural y sólo para esto si sirve para después colocar encima de esta la barrera hidrófuga porque va a quedar bien apoyada pero después si la rigidización se puede tomar sólo con cruces o sólo sb pero hay que calcularlo nada más tenerlo en cuenta zona de mucho viento recomienda la construcción de este sistema lo respondimos al principio sí sin ningún problema sólo hay que tenerlo previsto de antemano hay que hacer mucho hincapié en la calidad de la aislación térmica del sistema en comparación del tradicional y húmedo si lo vamos a ver el workshop que viene vamos a presten la atención porque vamos a darle fuerte a lo que es la aislación térmica vamos a estar comparándolo con el mapuesto vamos a dar específicamente cuánto diferencia en aislación tiene así que bueno los esperamos como les decía antes el sábado 22 otra vez a las 14 horas donde se encuentren en la parte del mundo en la que se encuentren 14 horas argentinas a ver si alguien ahí me puede decir de méxico y de españa en qué hora 12 horas méxico 19 horas españa perfecto a las 19 horas de españa y 12 horas de méxico nos reunimos todos otra vez para continuar con con este workshop si suscríbanse al canal activan la campanita así les llega la notificación porque vamos a estar haciendo otros workshops también más adelante los sorteos así que vamos a estar sorteando cursos y están atentos que bueno y les va también a avisar de cualquier cosita que subamos y con todos los tutoriales nada más que eso gracias julio por la consulta y a todos los que estuvieron viéndonos si aguantamos esperamos en el que viene que va a estar muy bueno ahí se van a sacar todas las dudas respecto a aislación y vamos a resolver un poco este mito y cosas que se hacen mal en el estilo que se aísla mal por lo tanto después se ve mal para el sistema para ver que no tiene ningún tipo de desventaja frente a la construcción tradicional ni nada van a ver que es muchísimo más eficiente exactamente bueno antes voy a terminar la última pregunta porque esta me hace muy mal las cruces de san andrés igualmente el vídeo va a quedar después subido a youtube solamente se atornilla en los extremos si lo atornillas en todos los perfiles hace de cuenta que no pusiste nada solamente en los extremos de las cruces claro lo que se hace después es colocar un accesorio que es para tensarlo que se coloca en el medio se tensa y eso hace que la que la cruz el fleje quede tensado así que por eso no se atornilla todos los perfiles porque si vos la atornillas a todos los perfiles perdés eso de la atención que está haciendo el accesorio ese que se que se coloca bueno antes de irnos queremos agradecer especialmente a bosch que nos está esponsoreando en estos workshop que nos está acompañando así que bueno muchas gracias para toda la gente de bosch que siempre está muy atenta con nosotros y obviamente si tienen que comprar alguna máquina sin duda son las mejores del mercado eso no hace falta ni aclararlo exactamente bueno les dejamos un saludo muchas gracias a ustedes por haber estado del otro lado por hacer todas estas consultas porque ayuda a que toda la comunidad siga creciendo y nuestra idea siempre es el conocimiento que tengamos compartirlo exponerlo para que todos estemos actualizados sobre las novedades de la construcción así que bueno les dejo un saludo grande y nos vemos el sábado que viene muchas gracias